Las autoridades de la parroquia de Cotundo construyeron un sendero, el cual conecta a un lugar turístico descubierto por sus habitantes. Durante el trayecto se puede observar petroglifos plasmados en grandes piedras. Estos senderos, como su nombre lo indica, es el Valle Sagrado de los Petroglifos, permite que nosotros podamos traer a muchos turistas, muchos turistas que vienen y preguntan por los petroglifos, pero a veces cuando no contábamos con estos senderos no podíamos darles la facilidad necesaria. Hoy pueden visitar niños, pueden visitar adultos mayores, pueden visitar todas las familias porque nos permite con mucha facilidad llegar a los diferentes lugares que tiene la parroquia de Cotundo. El sendero que conecta el centro de la parroquia con la Laguna Azul tiene una extensión de un kilómetro, en el que a más de admirar sus petroglifos nos encontramos con variedad de flora y fauna. Esta ruta de los petroglifos va exclusivamente a cada una donde están las piedras grabadas por nuestros antepasados. Esto nos permite terminar en una laguna azul que se llama, donde que ahí es todo un misterio ver la cantidad de agua que sale de esta laguna. Por eso es, diríamos, Cotundo cuenta con muchos atractivos turísticos. El presidente del gobierno parroquial manifestó que pronto se inaugurará esta obra que potenciará el desarrollo turístico. Ali TV, la televisión pública de Napo.